¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny 2. Y no, no me he dado ningún golpe en la cabeza, no os preocupéis, está todo bien, está todo en su sitio. Pero bueno, tenía ganas de subir un vídeo explicando un poquito cuál es la situación del canal o mi situación y bueno, informaros básicamente. Bueno, como estáis viendo, sí he vuelto a jugar a Destiny 2 a raíz de la presentación del nuevo DLC que sabéis que va a salir el 4 de septiembre que se llama Los Renegados. Entonces, pues vi este nuevo modo híbrido que va a incluir este DLC que se llama Gambito, que bueno, yo no sé lo que piensan a veces a la hora de poner los nombres, pero bueno, en fin. Hubiera sonado mejor Gambito, ¿no? Pero bueno, eso es una idea. Por algo supongo yo que lo habrán hecho. Bueno, pues como sabéis es un modo PV contra, bueno, mejor dicho, PV más PVP. Vamos a luchar contra la máquina, pero también contra lo que son otras personas, otros jugadores en algún momento de la partida. Pero bueno, supongo que estaréis ya súper bien informados de este modo. Habrá quien te trae ganas, habrá quien no. Bueno, esto si queréis, pues podéis dejármelo en los comentarios si os llama la atención este nuevo DLC. Me gustaría saberlo, la verdad. Y bueno, pues también comentaros que va a incluir arcos y eso supongo que es lo que más llama la atención a todo el mundo, ¿no? El poder jugar con un fabuloso arco en Destiny, la verdad que es un punto creo que bastante interesante dentro de lo que será el DLC. Bueno, aparte seguramente, claro, va a incluir más cosas, más armas y otra serie de cositas, ¿no? Armaduras, bueno, en fin. Bien, que no me quiero enrollar con esto porque no es el tema principal del vídeo. Como veis estaba jugando una partida al modo supremacía aquí en las cenizas. No estuvo mal la partida, pensad que era la segunda partida que subía, mejor dicho, perdón, estoy un poco liado, que jugaba después de tantísimos meses, hacía como, pues, no lo sé, siete meses quizá, más o menos, que no jugaba a Destiny. Por ahí, por ahí, más o menos, me debo equivocar de muy poquito. Pero como os digo, pues me han entrado ganas y aunque tengo el personaje, pues, desfasadísimo de luz y me falta por conseguir un montón de cosas, pues no me voy a agobiar, lo voy a ir haciendo, pues, poquito a poco, disfrutándolo así a medida que vaya teniendo ganas. Y, bueno, pues, es posible que suba alguna otra partida de Crisol, porque si no, no sé qué otra cosa puedo subir de Destiny 2 ahora mismo. Alguna partida, pues, que esté bien, que sea interesante. De vez en cuando, pues, me gustaría subir y otra cosa, pues, ya será cuando aparezca el nuevo DLC, ¿no? Ya veremos, a ver. Bueno, pues, también quería que supierais que hace ya unos días, sé que no subo, bueno, de hecho, varias semanas que no subo ningún vídeo al canal. Sabéis que he estado subiendo, pues, Fortnite, porque es un juego que, de hecho, lo he jugado desde que salió, desde el principio. Soy de los primeros que empecé a jugarlo. De hecho, al principio, ya sabéis que no tenía el modo Battle Royale, que eso salió después, así que yo jugaba, pues, al modo salvar el mundo. Y sigo jugándolo, de hecho, soy nivel 70 ahora mismo en salvar el mundo, que no está nada mal. Y, bueno, pues, ¿qué ha pasado un poco con Fortnite? Pues, voy jugando de vez en cuando, pero tampoco son aquellas ganas que tenía, pues, hace unas semanas atrás. Sé que van a incluir, porque de hecho no han dejado de hacerlo, novedades, que van a buscar modos de juego nuevos. Hay algunos, pues, que van incluso a quitarle, a restar la importancia al tema de la construcción, porque apenas se podrán conseguir materiales en esos nuevos modos que van a salir, no sé si uno o dos. Van a intentar, por lo que he leído, pues, enfocar el juego, dar opciones para los diferentes tipos de jugadores, ¿no? Como sabéis, hay gente que el hecho de construir, pues, no le gusta, o no se le da bien, o no le motiva dentro de ese tipo de juegos y quieren, pues, solamente lo que sería, pues, acción pura y dura a nivel de, pues, de tiroteo, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es esa, que ya no juego tanto a Fortnite, que lo voy jugando, pero no juego tanto, que tampoco soy un súper buen jugador de Fortnite y tengo alguna partida buena, que son las que he ido subiendo hasta la fecha o alguna cosita, pues, que he considerado interesante. Y ese es un poquito el qué, ¿no? Estoy jugando también a Call of Duty, he vuelto a jugar un poquito a Black Ops 3, he vuelto a jugar a World War 2, sabéis que en octubre vamos a tener el nuevo Black Ops 4, también me motivó cuando vi lo que es el trailer o lo que han sido, pues, todos estos vídeos también que han ido presentando en el E3, es un juego que me llama la atención también y, bueno, pues, no sé, la verdad es que ahora mismo estoy un poco hecho un lío a nivel de contenido en el canal porque el tiempo que le dedico a jugar a los videojuegos, pues, es a jugar a lo que, lógicamente, me apetece, ¿no? Pues, ya os digo que estoy jugando, pues, a los Call of Duty, ahora, pues, un poquito más a Destinidos, etc. Y, pues, son juegos que, bueno, que lo que puedo subir, pues, es alguna partida de vez en cuando, alguna cosita así, pero que, bueno, tampoco os quiero volver locos, no os quiero ahora, no sé, subir este juego, luego subir este otro, luego, al final, lo que me gustaría en este canal es que hubiera variedad, eso de dedicarse exclusivamente a un juego, pues, tiene sus pegas, porque luego, si te cansas, ¿qué pasa, no? Que la gente, pues, se ha suscrito al canal, básicamente, por eso y luego le subes otro contenido y ya no les gusta, ¿no? Entonces, por eso os digo, no es intención, a veces, pues, parece que lo hago para fastidiar, ¿no? A veces lees unos comentarios que te quedas un poco asombrado, que dices, pero, vamos a ver si esto lo hago para pasar el rato, no es un trabajo, lo hago, pues, porque me apetece, cuando me apetece, cuando tengo tiempo, se suman, pues, diferentes factores, ¿no? Pero la cuestión es que siempre digo lo mismo, es algo que hago porque me gusta, me lo paso bien y me gusta, pues, compartir esos momentos con vosotros, leer los comentarios, no sé, que haya, pues, esa conexión, ¿no? Que haya ese contacto y, realmente, pues, hasta la fecha siempre, ha sido así, ¿no? Bueno, pues, no sé, comentaros que la partida me lo pasé muy bien, estaba jugando aquí con un amigo y, bueno, pues, después de tantísimo tiempo, la verdad que lo taladré a preguntas porque él sí que ha seguido jugando a Destiny, de hecho, y, bueno, pues, un poco más, lo que os comento, ¿no? Veo que, además, ahora en Crisol, imaginaos el tiempo que hace que no juego, que cuando yo jugaba no había la posibilidad de subir de nivel ni de conseguir las recompensas que están dando ahora, bueno, un montón de cositas, ¿no? Tengo que jugar a los dos DLCs todavía que han salido, me parece que no son muy largos, por lo que me han dicho, pero, bueno, los tengo ahí pendientes también y, bueno, pues, ese es un poquito el motivo del vídeo, ¿no? Pues, como os decía, informaros un poco, decíos que estoy por aquí, que no me he ido, que no os preocupéis, pero que, bueno, que iré subiendo, pues, vídeos, no sé, de vez en cuando y que, pues, no sé, me gustaría que estuvierais por aquí activos, bueno, pues, los que me seguís más a mí que al contenido que subo porque sé que hay algunos de vosotros y vosotras que lo que os motiva, pues, es el hecho de que yo haga el vídeo, no os importa tanto de qué, sino, pues, mi manera, supongo, de comentar las partidas, de, no sé, ese punto que le doy, lógicamente, el punto que, pues, que me gusta darle a los vídeos, ¿no? Pues, hasta aquí, como habéis visto la partida, espero no haberos hecho un cacao mental ahora mismo, como os he dicho, la intención era, pues, informaros, deciros, pues, a lo que estoy jugando ahora mismo, si queréis podéis dejarme en los comentarios también a lo que estáis jugando vosotros, me podéis decir, Gotik, pues, yo juego a esto, juego a otro, darme si queréis alguna recomendación, aunque ya os digo que, pues, con los que estoy jugando ahora, la verdad que tengo ya lo que es el horario bastante lleno. Por mi parte, nada más, soy Gotik, espero veros y escucharos y leeros prontito por aquí, me despido, hasta el próximo vídeo, cuidaos mucho, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!